El doctor que hace el monitoreo en relación a lo que es el tema del escáner, ¿su nombre, doctor? José María Aguilera. Bueno, el doctor Aguilera, en relación a este sistema, ¿cómo funciona? ¿Cuál es lo que detecta básicamente? Sí, esto es un escáner que básicamente detecta la emisión infrarroja procedente del paciente, la infrarroja tipo A, ¿verdad? Ahora, en este equipo nosotros discriminamos esa emisión del paciente y a través de un software la transformamos en una imagen para poder hacer la lectura y la interpretación clínica correspondiente, ¿verdad? En este caso estamos midiendo cuadros febriles, ¿verdad? Prácticamente en tiempo real. En menos de un segundo ya se puede, o sea, décima de segundo. Ahora, después de eso tiene otros usos como, por ejemplo, alteraciones flevológicas, vasculares, también alteraciones neurológicas, alteraciones metabólicas y también oncológicas, ¿verdad? Tiene muchos usos, ¿verdad? Claro, en este caso estamos hablando entonces de una tecnología realmente de punta que permite identificar otras afecciones también. Pero en relación al procedimiento que estuvo realizando, ¿desde cuándo está aquí en el aeropuerto y ya encontró personas con temperatura alta en este caso? Sí, estuvimos haciendo una puesta a punto, un test, ¿verdad? De lo que sería sin alterar la dinámica del aeropuerto. Tuvimos algunos casos un poco elevaditos, pero tampoco no es nada de que cundir pánico. Pero justamente estamos a servicio de la INAC para proteger justamente la llegada de personas que tengan algún síntoma correspondiente. Y para que rápidamente tanto la INAC como el Ministerio de Salud puedan tomar las providencias al respecto. Excelente, muchas gracias. No, por favor, que tengamos la atención. Bueno, es lo que nos comentaba también el profesional de blanco que está realmente al servicio de lo que es este escáner. En principio hablábamos del médico de la INAC, en realidad es de la empresa Health Herm, que en este caso ofrece este servicio del escáner y que permite identificar la temperatura corporal, en este caso de las personas que ingresan, pero también identificar otras afecciones. En este caso lo que nos compete a nosotros es eso. Y también en el proceso de esto de las personas que estuvieron llegando, hablaba de temperaturas elevadas, 39 era lo que decíamos lo máximo de una de las jóvenes, pero tampoco nada que alarmarse. Hay que tener en cuenta también que en Brasil se dan varios casos de fiebre amarilla incluso, si bien ellos ya tienen los recaudos correspondientes también allá y la persona venía con tapabocas, hay varios factores también que tienen que considerarse. Sin embargo, este equipo de alta precisión permite en este caso determinar, como decía él, en un segundo prácticamente la temperatura corporal y allí emitir realmente un dictamen para los siguientes médicos que van a proseguir con este proceso que tiene que ver con el protocolo aquí dentro del aeropuerto.